Te doy la bienvenida al podcast de InnoCavi, donde hablamos con personas relacionadas con el mundo de la innovación, la empresa y el marketing online. Mi objetivo es ayudar a tu empresa a que cree una nueva línea de negocio, a que innove de una manera ágil y práctica, aplicando creatividad, Lean Startup y las estrategias de marketing online que emplean las startups más ágiles de Internet. Si necesitas ayuda para crear una nueva línea de negocio en tu empresa, formación o asesoramiento, contacta conmigo en InnoCavi.com. Hoy hablamos con Raquel Galeano, directora de Mascun Obra Civil, una empresa de construcción en Huesca, donde realizan trabajos de obra civil, edificación y obra industrial. En la entrevista de hoy veremos cómo entró Raquel en la empresa, cómo se la quedó, cómo la rescató de la quiebra y el proceso que ha seguido para recuperar la rentabilidad del negocio. Así que hablaremos de emprendimiento, de cómo funciona una empresa de construcción, de cómo pasar de la quiebra a la rentabilidad, de dificultades del negocio y de mucho más, que estoy seguro que te darán un montón de ideas para aplicar a tu negocio. Y saludo ya a mi invitada de hoy en el podcast de InnoCavi. Hola Raquel y muchísimas gracias por estar aquí. Hola Alfonso, muchas gracias a ti. Encantada de estar y poder aportar todo lo que sea capaz y que saque todo el mundo a esas conclusiones que crea que le van a aportar. Muy bien. Si te parece Raquel, cuéntanos brevemente quién eres y luego ya entramos al detalle de la empresa de construcción y todo ese proceso, iba a decir tan bonito, pero bueno, bonito para mí visto desde fuera por lo menos. Sí, y para que nos lo cuentes. Sí, bueno, yo me llamo Raquel, vivo en Huesca, aunque nací en Barcelona, llevo 23 años viviendo aquí. Soy ingeniera de caminos y durante 20 años he trabajado en una empresa constructora nacional por cuenta ajena. Hubo un momento en mi vida en que decidí que ese ya no era mi sitio y cambié de registro. Bueno, aparte de eso, pues soy madre de dos adolescentes y bueno, me gusta el monte, me gusta donde vivo y el mundo online es un gran descubrimiento para mí después de venir de un sector tan tradicional. Y bueno, ya aquí estamos. Vale. Pues ponnos un poquito en contexto de qué es a día de hoy, Mascun Obra Civil y luego ya entramos a esos inicios. Mascun Obra Civil es una empresa de construcción de ámbito local que, bueno, hacemos un poco de todo, principalmente Obra Civil, por eso se llama Obra Civil, lo que pasa es que al final los que nos dedicamos a este negocio tendemos a diversificar porque el mercado lo pide y no solo es que el mercado lo pida, debemos de intentar tener abiertos los máximos campos posibles porque la economía en general es cíclica, pero el mundo de la construcción es especialmente cíclico. Entonces hemos de ser capaces de diversificar nuestros negocios para poderlos sostener en el tiempo. Vale, vale. Bueno, ¿hacéis obras en el ámbito local? Sí, a ver, Obra Civil. Obra Civil, para que todos nos entendamos, son carreteras, urbanizaciones, arreglar calles de pueblos, podríamos ir a presas, aeropuertos, carreteras y túneles, pero yo soy una empresa mucho más de ámbito local, más pequeñita, no soy dragados, pero es una empresa más pequeñita, pero bueno, si la Obra Civil es eso que conocemos. Luego, la edificación, edificación, lo que son viviendas, sí que yo no toco vivienda porque eso es un sector muy específico y del que no quiero saber nada, pero sí que hacemos edificios administrativos por reformas de oficinas, reformas de baños, incluso ahora estoy pensando en abrir una nueva línea de negocio en reformas de lo que son para particulares. Y luego lo que es Obra Industrial, pues de hecho es el cliente que a mí más me gusta, es tanto desde naves a requerimientos por parques fotovolcataicos, accesos a sitios o la Obra Civil que necesitan, pues yo que sé, las instalaciones de redes de comunicación por Aragón, por ejemplo, pues necesitan unas instalaciones siempre ahí que son una parte de Obra Civil que las instaladoras no hacen y hay ese tipo de trabajo que hacemos nosotros. Vale, vale. ¿Y cómo trabajáis? ¿Diseñáis vosotros lo que tenéis que hacer? No, nosotros somos, para entendernos, nosotros somos el albañil, que digo yo. O sea, nosotros somos el albañil, eso no quita que en algún momento alguien me pueda contratar cualquier cosa, que sea proyecto y obra, pero yo entonces busco quien haga el proyecto. O sea, nosotros somos el constructor por hidro, nosotros nos dan el proyecto, que yo digo todavía me dan el CD, que eso es un poco anticuado porque ya nadie nos da un CD, pero por aquí, si no te diría, me dan los tochos porque yo también he vivido cuando te daban un montón de hojas de papel y tenías que hacer una obra, pero nosotros, que lo que te digo yo, nos dan el CD y eso lo convertimos en realidad, que es lo que yo digo, al final es un trabajo muy bonito porque nosotros partimos de lo que es la idea, aunque la idea está pensada, calculada en lo que sea y lo convertimos en realidad, desde el papelito a la carretera por la que pasamos, el puente que nos ha ido a cruzar el río o yo qué sé, cualquier cosa que pensemos. Eso lo hacemos nosotros principalmente, sí. Vale, vamos a ver esa parte en la que llegas a más que una obra civil, cuéntanos un poquito esos principios y luego veremos la trayectoria. Yo te cuento, yo lo que he comentado cuando me presentaba, yo estuve 20 años trabajando por cuenta ajena en una empresa constructora de ámbito nacional, bueno, en su momento también internacional, no sé si ahora internacional, porque ya me he despegado un poco, pero para que nos hagamos una idea, hacer obras desde medio millón de euros hasta 40 millones de euros. Yo empecé de jefe de obra, bueno, empecé de jefe de producción cuando terminé la carrera, que jefe de producción es el que ayuda al jefe de obra a hacer las cosas, o sea, le asistes en lo que necesita porque no da tiempo a todo, de ahí extendí a jefe de obra, de ahí a delegada la de la empresa aquí en Aragón y bueno, después de 20 años pues llega un momento en que la vida tú cambias, las empresas cambian y llega un momento en que algo chirría en ese momento. Me di cuenta que me quedan muchos años de trabajar y que yo no quería estar muchos años más ahí trabajando en una situación incómoda y decidí dejar el trabajo. Es cierto que después de una trayectoria de tantos años pues conoces a mucha gente del sector y yo cuando decidí que dejaba el sitio donde estaba trabajando, pues empecé a hablar con la gente y enseguida me salieron oportunidades. Y una de esas oportunidades era ir a trabajar en una empresa pequeña, digo pequeña porque estamos hablando de hacer obras de 40 millones a una empresa local. Una empresa pequeña en la que necesitaban a alguien para organizar la empresa. Me dijeron, no, esta persona busca a alguien, yo no lo veía muy claro en su momento porque al final sabemos cómo somos cada uno, sabemos de dónde venimos y qué tipo de sector me muevo y yo no veía muy claro el hecho de cómo yo enfocaba las cosas ir a trabajar en una empresa pequeña del típico dueño pues que empieza, como hay muchas en el sector, que yo no digo que empiezan trabajando, van creciendo, van creciendo, van creciendo y se encuentran con una empresa que termina moviendo mucho dinero pero que, claro, ha sido sobrevenido. Yo no me veía en esa situación pero tampoco perdía nada. Era en Huesca, por primera vez no tenía que trasladarme mucho para ir a trabajar porque nosotros nos movemos mucho y pensé que, bueno, yo también ya empiezo a tener una edad y el hecho de tener la oficina o el sitio donde acudir todos los días, que luego vamos a las obras, pero cerca de casa y poder comer en casa la mayoría de los días para mí era un activo. Y dije, pues bueno, pues voy a probarlo. Voy a probarlo, fui a probarlo. Y cuando me senté en esa silla fue como una locura. Porque al final me senté en una silla en una empresa que necesitaba, tenía un problema de liquidez extraordinario, unas pérdidas muy grandes y había que revertir todo eso porque había una cola de gente con mucho dinero que había que pagar y no estaba disponible en la empresa. Claro, es cierto que cuando en ese momento yo también estaba trabajando por cuenta ajena porque me contrataron por cuenta ajena en ese momento. Y cuando te contratan para alguien, para algo no piensas exactamente. No sé, yo a mí me contrataron para sacar eso adelante y yo no pensé en otra cosa que a lo mejor lo más inteligente hubiera sido, oye, da igual. Llama a un concurso, que venga aquí un administrador concursal y que sea lo que Dios quiera y ya está. Yo me voy y ya busco otro trabajo. Pero en ese momento, pues no sé, pues yo no lo vi así. Dije, bueno, me han contratado para sacar esto adelante, pues a remangarse y a trabajar. Al final yo venía de un trabajo muy ejecutivo y no lo vi inviable. Sí que es cierto que había unas demandas de liquidez muy grandes que yo hasta ese momento tampoco había hecho ese trabajo. Pero bueno, yo qué sé, los retos, soluciones, ¿no? Sí que es verdad que eso fue en el 2020 y fue el año del COVID. Y el año del COVID tuvo una disponibilidad por parte de las empresas de liquidez mucho más fácil que habitualmente. Y eso sí que nos permitió asumir esa liquidez para tirar la empresa un poco más adelante. Y ahora ya si quieres entramos un poco más en materia. Sí, sí, claro. Nos has dejado ahí, nos has puesto la mía en los labios. Ahora hay que seguir porque, vamos, esta historia es para contarla tranquilamente. Claro, entonces, bueno, en ese momento que ves que hay una necesidad de liquidez y tienes disponibilidad de conseguirla, pues bueno, pues luchas, piensas y dices cuánto tiempo tengo que trabajar, con qué volúmenes tengo que trabajar y qué beneficio tengo que ser capaz de dar para devolver esa liquidez que estoy consiguiendo. Lo que digo, insisto, fue un momento en que si no hubiéramos tenido esa posibilidad de liquidez tan fácil, no sé si lo hubiéramos conseguido o no. Pero bueno, a veces las circunstancias vienen como vienen. Yo en ese momento vi claro que lo que había que hacer era hacer la empresa pequeña para luego intentar ordenarla. Porque cuando alguna cosa está desordenada, ordenarla en un gran volumen o mediano volumen es muy difícil. Y si quieres ordenar hay que retraerse para luego poder expandirse. Entonces, esa fue un poco la estrategia del primer año. Lo que significó despedir a más o menos el 60 o 70% de la plantilla y reducir la producción pues casi en un 40-50%. Es decir, si una empresa estaba facturando unos 3 millones de euros, dejarlos en millón y medio. Ese primer año fue duro y fue mucho trabajar, pero bueno, ir para adelante. Es lo que te digo, al final las cosas pasan como pasan, vienen como vienen, pero yo después de un año de trabajar por cuenta ajena, remangándome mucho, vi que eso no tenía sentido estar haciéndolo para otra persona que no se implicaba al nivel que yo me estaba implicando. Y ahí fue cuando surgió la oportunidad de comprar, de quedarme con la empresa. Porque realmente no se podía pagar por una empresa que tenía una deuda tan grande, no tenía sentido. Yo en ese momento lo que decidí es, bueno, tengo una oportunidad con una empresa que ya está funcionando, con una cartera de clientes, que luego lo hemos ido cambiando, con una cartera de clientes, una clasificación para contratar con el Estado, porque depende de qué tipo de obras hemos de estar clasificadas, las empresas de construcción. Y unos productos financieros ya creados en el banco, que no eran los mejores, pero había una serie de productos financieros ya creados, que lo vi como una oportunidad. Al final pensé, bueno, pues lo que voy a hacer es comprar una empresa que en lugar de darle dinero, le voy a dar trabajo. Y ya está. Fue una forma como otra de empezar. Para mí era cómodo estar en una empresa ya formada, porque yo esa es la que venía de hacer. Llevaba un año trabajando en ella, estableciendo procesos. Y, bueno, me da un poco la manta en la cabeza. Ahora no le pensé mucho, porque yo siempre digo que la vida me ha puesto la empresa en las manos. Yo no es lo que buscaba, pero, bueno, me la ha puesto y para adelante. Y en ese punto, pues, bueno, de ahí ya una vez hicimos esto y ya cogí yo el mando de la empresa, pues ya la estrategia sé que ya fue crecer otra vez, pero con unos procesos de una forma ordenada y con un equipo en el que yo tuviese confianza y creyera que podíamos salir adelante. Vale, a nivel mental, ¿cómo fue ese primer año? Porque yo entiendo que tuvo que ser duro, ¿no? Si al final tienes que despedir gente, gente que conoces, gente que está cerca. Sí, yo siempre cuento que yo profesionalmente crecí mucho anteriormente, ¿no? Yo estaba de delegado en una empresa constructiva y era por cuenta ajena, pero al final los procesos los aprendemos trabajando por cuenta. Depende del nivel de compromiso, trabajar por cuenta ajena o por tu compra, quiere decir, en tu propia empresa. A nivel de mentalidad muchas veces suponen el mismo esfuerzo. Si tú tienes ese compromiso. Yo siempre digo que crecí muchísimo profesionalmente. Después de, en el año 2008, yo estoy en Aragón, con lo cual ahí hubo una expo en Zaragoza. Fueron años de mucho trabajo, mucha entrega de todos los equipos para poder salir adelante, porque estar en una obra en la que hay una presión, bueno, una obra no, varias, porque no era una obra de entrega donde sí o sí tienes que hacer, supone algo que, bueno, pues hay que vivirlo, ¿no? Si tú te dedicas a este mundo y no has pasado por unas olimpiadas, una expo o algo, no sabes lo que es. Porque todas las obras tienen compromiso, pero eso tiene un compromiso muy fuerte. Entonces, después de estar un año trabajando con ese tipo de exigencia, llega la crisis y nos quedamos sin trabajo. Y hubo que despedir en ese momento, que fuera por cuenta ajena, era mi equipo. Y tuve que despedir a más de la mitad de mi equipo y la otra mitad mandarla por toda España, porque aquí no teníamos trabajo. Y en ese momento yo creo que fue el momento que más crecí profesionalmente. Al final hay que ser valiente y si has contado con ellos y las cosas se tuercen, hay que explicarles las realidades. Es decir, yo me encantaría trabajar contigo, pero no tiene sentido de hacer bien. Mi trabajo supone que la empresa pueda sostenerse, sea rentable, y eso supone reducir costes, queramos o no queramos. Entonces, la madurez de tener que asumir esto. Y yo podía, yo trabajaba en una empresa grande que podía haber llamado al Departamento de Recursos Humanos para que pudiera venir a despedirlos, pero no me parece justo. Es decir, si con alguien le has estado pidiendo el esfuerzo de trabajar, hay que tener el valor para decirle hasta aquí hemos llegado, no puedo seguir continuando contigo. Que eso no quita que no nos volvamos a encontrar en el camino. Porque yo te puedo decir que actualmente tengo en mi equipo una persona que dos veces lo he despedido y la tercera vez que trabaja conmigo. Es decir, al final hay que ser honesto. Si tú eres honesto en el trabajo y eres honesto en las circunstancias, pues todo el mundo entiende las cosas. También hay que ser generoso, tampoco es decir, no, eh, eh. Bueno, pues hay que saber un poco estar. Y a nivel mentalidad, pues eso fue duro. Yo era mucho más joven que ahora, porque estamos hablando de 15 años menos. Pero a mí eso a nivel profesional me hizo crecer muchísimo. También llorar, eh. Quiero decir, es duro. Pero son etapas que hay que afrontarlas y hacer bien tu trabajo. Supone pasar por eso. Y en ese momento yo creía que tenía que pasar por eso. Y bueno, ya te digo. Entonces, el entrar en una empresa que lleva un año trabajando y despedir a gente fue duro, pero no tuvo nada que ver con despedir a gente con la que me había pasado hasta la una de la madrugada muchos días trabajando. Entonces, bueno, pues sí, es difícil porque no te gusta nunca decirle a alguien, que te vas a quedar en casa en una situación de pandemia como estábamos cuando el COVID, pues no, no te gusta. Es duro y es difícil, pero hay que tener la mente fría y decir a mí me pagan para esto, tengo, este es mi trabajo. Si es tu negocio, pues es mi negocio. Si quiero hacer viable mi negocio y yo seguir para adelante, tengo que tomar estas decisiones y tirar para adelante. Eso sí, siempre con honestidad. Es decir, si al final los valores los tenemos claros y sabemos lo que queremos, estas cosas son duras, pero lo que no tiene sentido es que se vaya todo por la borda, porque si por no despedir a dos personas se van a ir luego diez más a la calle. Eso no tiene sentido, lo tienes que mirar siempre desde esa óptica y luego, pues bueno, pues atreverse, atreverse y el primero te cuesta más, el segundo te cuesta más, el tercero menos, luego viene alguien a quien te importa más, pero bueno, es saber lo que tienes que hacer para sacar adelante para lo que tú trabajas y sobre todo eso, yo creo que la importancia de comunicar con honestidad a nuestro equipo en las circunstancias reales en las que estamos, que nadie es tonto. O sea, todo el mundo ve cuando una cosa va bien o va mal, pues hace eso. Y si la gente está contenta en general, no siempre sale bien, quiere decir, al final luego tenemos demandas, tenemos cosas que también son muy duras, gente por la que has apostado y no lo entiende y tienes que llegar a un arbitraje o a un juicio, es duro, pero bueno, eso también es aprendizaje, quiere decir, al final hay que saber despegar lo que es profesional de personal, pero si no nos volvemos locos. Oye, ¿y una persona que has despedido y luego levantas el teléfono y le llamas otra vez? Bueno, no pasa nada. ¿Cómo se queda? No, no, porque normalmente con esa persona sigues teniendo contacto. O sea, es difícil que llames para trabajar contigo a alguien que has despedido y no has vuelto a hablar con él nunca más. Es decir, aquí la clave es que hay gente que despides y sigues teniendo contacto. O que se va, porque no solo es despedir o que se va, a veces la vida nos lleva a tomar decisiones hacia otro lado y no pasa nada. Yo ayer, ya había un chico, mire, te damos un ejemplo. Un chico que estuvo trabajando con nosotros en la otra empresa, pero es igual en mi equipo cinco o seis meses, tampoco estuvo mucho tiempo y se fue porque tenía otro proyecto de vida y no pasa nada. Y el otro día era yo la que necesitaba una cosa y le llamé, cogí el teléfono y le dije, Alberto, ¿me puedes echar una mano en esto? Y me dijo, por supuesto. No pasa nada, porque al final si tú has trabajado siempre desde los valores con la honestidad y tranquilidad y es tu equipo, pues hay una confianza. Yo, hay mucha gente que he despedido, pues hubo gente que se lo tomó mejor o peor, pero que seguido teniendo el contacto. Me han invitado a su boda. No quiero decir, al final somos personas, mas hemos trabajado en las circunstancias de los negocios y las rentabilidades. Hacen que todo el mundo, si sabe un poco de esto, lo entienda. Entonces, no pasa nada. Y ellos vieron mi proyecto, o sea, ellos ven si tú, la gente ve que ahora yo estoy en otro proyecto y me llama y le dices y ahora cuente no sé qué y no pasa nada. O sea, y jefes que he tenido o que se han ido de la empresa o no, pues con unos hablas más, con unos hablas menos, con unos interesan más, con unos interesan menos. Que el problema es cuando alguien tiene un negocio que no sabe gestionar y le impide el hecho de me han despedido, seguir adelante o como este tío lo tuve que despedir, no quiero hablar más con él o este se ha ido y me ha jodido. Eso no tiene sentido para mí. Pero bueno, aquí cada uno gestiona lo que sea. Si sabemos sacar lo mejor las personas con las que trabajamos, eso no. Es sencillo, es mucho más sencillo de lo que parece. A veces incluso les cuesta más a ellos decirte que no que a ti ofrecerles ese trabajo. Pero no pasa nada. Y un ejemplo de esto que es muy gracioso es un chico que le llamé y le dije, si quieres trabajo conmigo siempre tendrás trabajo conmigo. Me dijo, hago gracias. Y entonces me llama y me dice, oye, que no, que me voy a ir de donde estoy pero que voy a ir a otro sitio. Y le dije, bueno, pues es que no pasa nada. Tú, si en algún momento no estás cómodo, llámame. Si tengo trabajo para ti, ¿trabajarás conmigo? Porque son personas que yo quiero tener trabajando conmigo. A las dos semanas me llamó porque dice, oye, me he equivocado, que prefiero ir contigo. Bueno, pues ya está. Pero hay que saber eso. Y esas cosas son cosas que hay que sentirlas y saber soltar. Yo siempre digo que es que a veces nos aferramos a las cosas. Bueno, pues así, no es tu momento, no es tu momento. Pero las personas que tú quieres que trabajen contigo, si puedes, siempre les hablas hueco. Yo eso lo tengo claro porque son personas que puedes confiar, te conocen y somos mucho más productivos y mucho más cómodos en tu trabajo. Sí que es cierto que a veces acomodarse en como es alguien que ya conozco también es difícil. Es decir, tendrías de ser muy honesto para saber, no me estoy acomodando a esta persona porque me es fácil trabajar con ella, pero esta persona que me estoy acomodando está sacando la rentabilidad que tiene que sacar o no está sacando esa rentabilidad. Porque al final un negocio lo tenemos no para tener amigos cobrando sueldo, lo tenemos para ser productivos todos. Y eso también hay que, por eso te digo, al final es una cosa de honestidad contigo mismo y con los demás. A partir de ahí pues las cosas surgen, sí, ya está. Yo lo veo sencillo. No sé, quizás estoy acostumbrada, esto es como cada uno de lo suyo, ¿no? Tú me dirás, pues el programa este con el que grabo el programa con el que grabo los podcasts y luego digo, ¿qué es eso, no? Pues porque tú lo haces y yo no. Pues esto es lo mismo, cuando llevas años gestionando equipos pues tampoco ves... Bueno, ya está. Vale, vale. Me gustaría hablar un poquito de la parte de comprar una empresa porque seguro que nos están escuchando personas que sienten curiosidad también porque no todos los días se compra y se vende una empresa. Cuéntanos un poco cómo fue ese proceso. Pero estas son las cosas que parecen mucho más grandes y los cuentes que lo son. Es decir, al final aquí para comprar una cosa alguien tiene que querer vender y otro comprar. Ya está, es así de sencillo. Fijar un precio y una fecha. Ir al notario y se acabó. ¿Vale? Ya está. A ver, esto es la parte sencilla pero es que realmente es así de sencillo. Es decir, si una persona se quiere deshacer de un activo o cualquier cosa y tú estás dispuesto a comprarlo es cuestión de sentarse a hablar y fijar precio y condiciones. Es decir, ¿cuánto quieres por esta empresa? ¿Un millón de euros? Pues no, porque debe un millón. Me estoy inventando las cifras, ¿eh? Yo no pagaría más por esta empresa más de un millón de euros si debe un millón te la compro pues las acciones pues al final las sociedades sí que es cierto que las sociedades están escrituradas y tienen una cierta acciones y tienen un valor de acciones. Es decir, si yo quiero ahora comprar Zara no es cuestión de ir yo a hablar con el señor Amante Ortega y decirle quiero comprar Zara ¿cuánto vale? No, porque eso está en bolsa y tiene un precio de mercado que tienes que pagar esa parte si quieres comprar lo que sea. Las sociedades que no cotizan en bolsa pues hombre es un poco más sencillo. Tienen un valor que es el valor que tienen sus acciones y luego es decidir si además de esas acciones por el valor de las cosas que tienen empresas decides pagar más o decides no pagar nada. Yo en este caso evidentemente una empresa que estaba en dificultades económicas y pagar dinero por esa empresa yo no le veía sentido. La persona que lo que hace es al final ver que tiene un problema y decir bueno pues estoy dispuesto a soltar ese problema o no o me siento obligado o mi mujer me dice que no sé qué o mi marido me está quítate eso y es la oportunidad o yo ya siento que es el momento de soltar por lo que sea ya está una vez has fijado el precio vas al notario y el notario te lo hace o vas a una gestoría para que te redacte lo que quieres que te redacte vas al notario y pagas 300 euros luego vas al registro pagas 50 y ya está mucho más sencillo de lo que parece. Si no sabes cómo hacerlo por lo más fácil es ir a una gestoría a un abogado para que te asesore y no cagarla pero es cuestión de voluntades no tiene más historia. Vale y cuando ya la empresa es tuya te sientas otra vez en esa silla no sé si es la misma silla de antes o no pero tú te sientas ahí y sigo haciendo lo mismo y ahora te voy a contar un proceso que me ha pasado a mí claro yo venía de ser ejecutiva en una empresa pero al final es estar de delegado de una constructura en Aragón yo era que digo siempre la perfecta ejecutiva no es que fuera perfecta ni mucho menos pero bueno yo mi trabajo lo sé hacer llevo muchos años haciéndolo y si llevas muchos años haciendo un trabajo se supone que lo haces bien pero si no no tiene sentido lo que hablábamos de la honestidad entonces yo me senté en la silla de jefe que digo yo y seguí haciendo mi trabajo de una perfecta ejecutiva por cuenta ajena vale insisto la perfecta es la bueno es que yo sabía hacer mi trabajo porque llevaba muchos años con mis carencias y mis cosas pero sabía hacer mi trabajo pero todavía no tenía mentalidad de empresaria porque al final no solo hay que ejecutar perfectamente hay otra parte de alma que yo aunque la tenía y la empresa ya era mía yo no no la había desarrollado y eso no me di cuenta hasta este año porque al final luego te das cuenta de las evoluciones personales y eso sí que para mí ha sido un gran cambio de mentalidad no solo ejecutar perfectamente sino creerte que la empresa es tuya y hacer todo lo posible para que ese proyecto salga adelante y lo que digo yo siempre de ese manido misión, visión, valores de las empresas que no parece un poco una gilipollez pues tiene todo el sentido hasta que no entiendes por qué estás haciendo las cosas lo vives de otra forma y puedes hacerlo muy bien porque puedes hacerlo muy bien o puedes hacerlo muy mal porque puedes hacerlo fatal pero sí que creo que en el momento en que le ves sentido a lo que estás haciendo todo toma otra perspectiva entonces dirás ya hay que sentido le ves a tener una empresa aparte de ganar dinero bueno eso por supuesto nadie que tenga un negocio tiene que avergonzarse que tiene para ganar dinero pues es que eso es otra cosa que a veces nos ofuscamos yo para qué tengo un negocio para ganar dinero y por qué quiero tener dinero para hacer lo que me apetece sin mirar lo que cuesta yo lo digo siempre y no hay que tener vergüenza de decir eso vamos lo creo soberanamente pero yo sí que creo que no solo es ganar dinero en las empresas y eso es lo que yo creo que me caracteriza a mí mi forma de hacer mi forma de hablar incluso mi forma de comunicar en redes es decir yo vi claro que la vida me había puesto una empresa adelante porque yo no la buscaba yo os digo que me he puesto una empresa adelante para ver que realmente es compatible una empresa rentable con una empresa amable y en un sector como el mío que es especialmente así a vista de fuera anti amable bueno pues no no tenemos por qué ser anti amables al final somos personas trabajamos con personas y no hay nada más reconfortante que ver que los trabajadores llegan a la nave por la tarde y se están riendo que no tienen miedo de decirte pues oye ves que mira mi hija el día por la tarde tiene un problema necesito que me des el día o cualquier cosa de estas porque al final somos personas pero claro esto es lo que insisto esto es muy bonito pero si una empresa no es rentable no tiene sentido entonces eso para mí es el para qué de mi empresa independientemente yo tengo una profesión soy ingeniero de caminos he estudiado para hacer obras públicas que también es una vocación de servicio público porque al final a lo que nosotros nos dedicamos es hacer cosas para que todo el mundo utilice aparte de que podamos hacer otras cosas y esa es la siguiente parte pero sí que veo claro yo que esto no lo había integrado y que lo he integrado este año y para mí ha sido el gran cambio el que me ha permitido pues abrirme las redes sociales el que me ha permitido estar hablando aquí contigo porque si no pensaría que yo que te voy a contar y el que no, pero es cierto porque a veces no no somos conscientes de todas estas cosas y lo que me está permitiendo pensar que bueno pues que hay otra forma de hacer las cosas que tengo la obligación de comunicarlo en el sentido de que lo que aportamos nosotros a los demás si no lo aportamos nunca lo vas a saber y creer que es posible es decir solo hay que si crees que hay que hacerlo es posible o no no lo sé porque yo el otro día lo sabía y le decía yo no sé si hay que viene la empresa quebrará porque yo no tengo una empresa sólida que diga no, es que pueden venir las crisis de la hostia no, no tengo una empresa sólida porque la cogí en quiebra y estoy trabajando para ello que ya es mucho porque llevo 4 años de una empresa en pérdidas dar beneficios y poder pagar todo el dinero que me dejaron en su momento para salir adelante pero yo no te puedo asegurar que el año que viene esto no venga una crisis de lo que sea y no seamos capaces de resistirlo puede ser pero eso no quita valor a todo lo que he ido haciendo y he aprendido todo este tiempo que son cosas que muchas veces la gente no contamos y que cualquiera de la calle ve como muy lejano pues esto claro tantos millones pero no no son lejanos somos personas manejamos millones pero porque nuestro negocio es de dinero o sea no es por nada más la rentabilidad de una empresa de construcción no es alta es a volumen en general y eso también tiene sus inconvenientes pero bueno lo que te digo para mí el cambio de mentalidad fuerte ha sido ver que tiene un para qué realmente aunque sea para hacer carreteras aparte de hacer el para hacer carreteras tiene otro para qué sí muy opuesto para una empresa de construcción muy interesante luego sí que quiero hablar un poco de esa parte de modelo de negocio de cómo se presupuesta una gran obra que a mí me genera curiosidad porque yo nunca he estado en una empresa de ese estilo pero antes de eso sí que me gustaría ir al momento en el que eso te sientas en la silla empiezas a trabajar ya en tu propia empresa y empiezas a ver que esto se puede levantar cuéntanos un poquito al final es cuestión de hacer números o sea esto sí que eso sí que hay que ser objetivo y son números es decir qué gastos fijos tengo yo en mi empresa como la estoy visionando ahora y para conseguir lo que me va a salir es decir ahora actualmente estamos digo actualmente por decir algo en un ejemplo estoy yo que tengo este sueldo una administrativa que tiene este sueldo el burro delante va a que no se espante pero bueno para que nos entendamos una administrativa que tiene este sueldo un técnico de prevención que tiene este sueldo un encargado general que tiene este sueldo un técnico que me apoya que tiene este sueldo y estas personas que me van a costar tanto al mes pero bueno esas personas yo las apartaría hablaría de estructura aparte de eso tengo una oficina unos teléfonos un no sé qué bueno hacerte una lista de todos tus costes y una vez tienes claros esos costes es lo que tienes que generar con las obras que hacemos que nosotros al final las obras que hacemos es el producto que hacemos ¿vale? cada producto que hacemos tenemos que calcular cuánto nos va a costar hacer esa obra ¿sí? entonces y yo normalmente sabes más o menos el margen que claro eso es la experiencia yo si fuera si empezara de cero no sabría hacerlo pero llevo muchos años en esto entonces yo sé que normalmente sobre lo que nosotros llamamos coste directo que es el coste de producción o sea lo que pagamos de facturas a proveedores personal nuestro y todo para ejecutar las cosas le tengo que sumar que yo de eso le puedo sacar un rendimiento de entre un 15 y un 20% para ser competitivo porque claro lo que no tiene sentido es no ser competitivo entonces digo bueno pues voy a poner números fáciles para que nos hagamos la idea si yo tengo medio millón de euros de costes fijos al año ¿cuánto tengo que vender con este margen por encima del coste directo para poder pagar todo lo que tengo que pagar y que mi beneficio sea por lo menos lo que tengo que devolver al banco porque si si tengo que devolver al banco cada año 100.000 euros y no soy capaz de generar 100.000 euros con la empresa no voy a poder devolver el dinero lo ideal sería además pues contar que quiero un 5% de beneficio más un 5% para inversiones más un eso sería lo ideal pero luego la realidad nos arrastra donde nos arrastra pero lo mínimo que hemos de tener es los costes fijos que tenemos un poco de imprevistos que bueno cuando te haces tu planificación siempre tienes que contar una empresa que vende el volumen por 100.000 euros porque siempre llegan o sea siempre llegan cualquier cosa y a partir de ahí pues decir pues entonces para pagar esto necesito contratar si he dicho un 20% y 5 millones pues necesito facturar 2 millones y medio al año y no puedo ofertar obras en las que no crea que sea capaz de sacar ese porcentaje si en algún momento por lo que sea veo que alguna obra me va bajando el porcentaje pues las siguientes tendré que recuperar porque las facturas hay que pagarlas y es un poco la manera de hacer decir pues que tengo que conseguir y marcarte objetivos porque si no te marcas objetivos no eres capaz de de llegar a donde quieres que decir lo que no sirve es decir no tengo que contratar 8 millones de euros eso es una absurdez 8 millones de euros en qué condiciones y qué necesitarás para hacer esos 8 millones porque claro si yo digo no tengo que contratar 8 millones pero no soy capaz con la gente que tengo de hacer 8 millones de euros eso es absurdo entonces mis gastos van a aumentar entonces hay que ser siempre consecuente de con lo que tengo cuánto puedo hacer y cuánto voy a gastar no pero es que yo necesito aumentar más bueno pues entonces tus gastos generales aumentarán que a lo mejor puedes cubrirlos de otra forma pero bueno es cuestión de sentarse y hacer números es decir en cualquier negocio de construcción una peluquería una frutería o un servicio online hemos de tener claras cuántos son nuestros costes y cuántos servicios tenemos que vender con qué beneficio para cubrir todo eso y en costes sobre todo para nuestro sueldo o sea que nadie se olvide de cobrar por eso no tiene sentido trabajar para no cobrar no tiene sentido vete a trabajar para otro o sea directamente vale y a nivel de cómo se presupuesta una obra grande ¿cómo es eso? porque nosotros mira nosotros en la construcción en general y yo te diría que el 95% de las empresas que facturan con un cierto orden de magnitud y con cierta cabeza porque hay gente que facturará 5 millones o 8 incluso sin saber lo que hacen nosotros lo que hacemos es intentar digo intentar porque es muy difícil saber cuánto nos va a costar la obra nosotros un concurso público o un concurso privado en general nosotros nos llega un proyecto ya porque el proyecto ya está hecho entonces nos llega un proyecto y nosotros vemos lo que el proyecto dice lo que hemos de hacer y lo que hacemos es calcular cuánto nos va a costar esto lo que te he dicho yo antes del coste directo pues bueno si tengo que vamos a ver una cosa una cosa sencillita tengo que hacer un trozo de calle entonces el trozo de calle vamos a suponer que eso lo cambio para que lo entendamos todos las baldosas que hay en la acera por otro tipo de baldosa entonces el proyecto me dirá que tengo que demoler esa zona rehacer la solera de hormigón y poner otra baldosa y llevar eso al vertelero y yo cuento bueno pues cuánto me cuesta pues a mí picar esto me costará tanto porque estaré tantos días con la máquina no es que no sé cuántos la baldosa nueva me costará esto porque me cobra tanto el que me venden las baldosas yo tardo tanto en poner las baldosas y si tengo que añadirle pues la arena al mortero o lo que sea bueno entonces eso lo hacemos con cada una de las unidades de los proyectos que tienen porque los proyectos vienen ya por unidades que tienen entonces yo digo bueno pues hacer esto me va a costar 100.000 para hacerlo fácil cuánto he dicho que yo tengo que gastos generales que tengo que añadir aquí ya algunos le cuentan el jefe de obra dentro esto ya es cada uno su librillo pero bueno al final es qué porcentaje que tengo que aumentar a contar a lo que me va a costar esto un 20% pues me cuesta 120.000 entonces yo tengo que ofertar esa obra por 120.000 o más porque yo que regalo algo de dinero lo normal es que sean 125.000 por lo menos eso es lo normal que no siempre es así pero bueno ese es otro tema y dos en gracias del sector de la construcción dices bueno oferta por 125.000 si es un concurso público mirarás que el concurso haya salido por más de 125.000 para poder ofertar 125.000 otras veces tú te crees que esto te va a costar 125.000 vas al boletín y ves 103.000 entonces dices bueno pues esta obra no es para mí o me arriesgo porque voy a cubrir el coste directo y tengo a gente ocupada eso ya son decisiones empresariales entonces no hay más eso es lo que hacemos coger un proyecto y poner precios hablar con nuestros colaboradores nuestros proveedores y con y saber los rendimientos de las personas si nosotros tenemos mano de obra propia cuánto nos va a costar y sacar un número que pasa que a veces nos equivocamos porque yo puedo pensar que me va a costar una semana y que luego me cueste tres días que muy bien pero a veces me cuesta dos semanas y muy mal entonces por eso es importante creo que en todos los negocios pero no como los nuestros tan dinámicos hacer seguimientos por lo menos a ver la teoría dice que deberíamos hacerlos mensuales pero depende del volumen de empresa no eres capaz de hacerlo porque lo que tampoco tiene sentido es que por controlar estemos más controlando que haciendo y no sepamos lo que hacemos porque estoy controlando lo que hice el mes pasado y no sé lo que estoy haciendo este mes pero yo por ejemplo sí que trimestralmente intento sacarme los resultados por obras ver dónde se me están yendo y ver que si se me está yendo el resultado del año tengo que contratar con más margen o a ver cómo lo hago porque si no te puse una sorpresa de la cuestión sí vale no sé si ha quedado claro entre que hablo rápido y que son conceptos así un poco pero yo creo que intento explicarlo así sencillito sí 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 no muy bien y en cuanto a cómo dais a conocer lo que hacéis en un sector como la construcción porque claro habitualmente pues en un e-commerce es relativamente habitual pero en un sector donde construís cosas cómo dais a conocer aquí yo estoy en el proceso es decir yo te voy a decir lo que he hecho hasta ahora y lo que quiero hacer lo que es obra pública sale a concurso es decir cualquier empresa que ha hecho bueno ahí te pones si acabas de empezar claro no te pueden pedir que hayas hecho no sé cuántas obras pero entonces te piden unas cosas tienes que empezar haciendo obras pequeñas para cada vez empezar a hacer obras mayores eso estamos hablando de obras públicas vale o sea que salen a boletín que es un concurso público que cualquier empresa puede ir al boletín o a la plataforma de contratación tú vas a internet y ahí salen todas las obras que salen que sacan los ayuntamientos las empresas públicas las comunidades autónomas el ministerio de fomento el de economía todo el mundo saca cosas para hacer vale igual que el que suministra mascarillas digo por decir mascarillas pues hay un concurso público de la consejería de sanidad de la comunidad autónoma para comprar mascarillas pues las obras pasa igual vale entonces todo lo que es cliente público que digo yo a boletín eso supone que si tienes la clasificación que toca la solvencia que toca o lo que te piden tú puedes ofertar esa obra y si eres la oferta más competitiva o ventajosa dependiendo el pliego de condiciones lo que te pide porque hay veces que solo es precio que hay veces que te piden una oferta técnica o sea demostrar que tú sabes hacer eso si eres la oferta más ventajosa pues te adjudican la obra y a trabajar cliente privado cliente privado pues el cliente privado depende el cliente privado para una obra pública es complicado es decir normalmente el cliente privado tiende a trabajar con personas que ya conoce lo que pasa es al final los proyectos tampoco hay 8 millones de ingenieros de caminos haciendo proyectos en la provincia de Huesca para entendernos somos poquitos y nos conocemos pero es igual la de Madrid también o sea es una cosa limitada normalmente cuando tú tienes que hacer una obra tienes alguien que te ha hecho el proyecto y luego te va a hacer la dirección de obra seas cliente privado seas cliente público entonces el cliente privado suele tirar de quien le ha hecho el proyecto para ver quién me puede hacer esas obras ¿vale? eso estamos hablando cuando son grandes obras independientemente pues hay sitios en que los empresarios nos encontramos o sea por motivo que sea es decir hay que mostrarse nos encontramos y queremos encontrarlos que es por eso te digo yo lo del cambio de mentalidad yo estaba mucho encerrada en la oficina y me he dado cuenta que si no te muestras no existes entonces hay que hacer movimiento sea online o sea presencial eso significa que tienes que empezar a mover tienes que buscar clientes y tienes que hablar con ellos y que confíe en ti que eso a lo mejor es quizás el paso más difícil en un sector tan complicado como no es el nuestro ¿qué pasa? que con los años todos tenemos referencia yo llevo muchos años trabajando en eso adquieres cierta autoridad y sabes que si alguien pregunta a alguien pues yo no tengo ningún problema o sea yo siempre digo llama cualquiera de mis clientes yo he hecho esto esto, esto, esto llama y te me dirán igualmente no es sencillo o sea a mí me cuesta muchísimo entrar en el mercado privado porque la gente tiende a trabajar con la misma gente y dices que por el mismo precio yo sé que este no me va a dejar tirado y a ti no te conozco por mucho que me digan los demás que no y claro eso ya es estrategia pero yo ayer hablaba con un cliente que me dijo eso me dices que Raquel dice claro es que era más o menos el mismo precio con el que trabajo siempre ya digo pues que yo dice si hubiera sido hubiera habido una diferencia significativa aquí ya son estrategias estás dispuesto a hacer una oferta de derribo para que te conozcan perder dinero y después empezar a trabajar o te lo puedes permitir y yo le dije es que yo no me puedo permitir hacer ofertas de derribo claro es lo que hablamos siempre eso ya cada circunstancia empresarial te decide qué decisiones puedes tomar estratégicamente es decir puedo permitirme tener un producto en el que pierda dinero porque eso me va a generar más ingreso a posteriori pues si te lo puedes permitir y tú crees que eso está bien pues hazlo pero eso también en negocios digitales o en cualquier tipo de negocios yo puedo tener un producto deficitario que me lleve a uno que gane mucho dinero lo importante de todo esto es saber si estoy perdiendo ganando dinero en las cosas porque lo que no tiene sentido es una cosa que pierda y que siempre replique lo que voy perdiendo o sea si siempre me van a contratar por el precio y he entrado perdiendo dinero pues voy a perder dinero siempre por eso yo en general no soy muy amiga de hacer las obras perdiendo dinero para entrar en un cliente porque entonces aunque tú te vendas por servicio se acostumbra a unos precios y luego justificar otros precios es muy difícil es decir yo creo que la coherencia es la coherencia y que si nosotros tenemos una línea de negocio con unos precios que no son los más baratos yo eso lo pongo en mi página web o sea yo no quiero que mis clientes me elijan por barata es que no es eso o sea no puedo ofrecer a lo mejor el mejor precio yo ofrezco el mejor servicio o el mejor servicio que se da me parece que soy la mejor porque eso es absurdo pero bueno es eso y ahí es insistir llamar insistir aprender de la cagada que me he equivocado al hacer este presupuesto escuchar mucho al cliente y bueno y que alguien te dé una oportunidad es no es más normalmente si te dan una oportunidad y trabajas bien suele repetir es decir yo sé que puedo presumir de que tengo clientes recurrentes al final todos buscamos la recurrencia lo que insisto sea un cliente online o sea un cliente físico todos buscamos la recurrencia porque nos es mucho más cómodo y un cliente que te conoce es mucho más fácil trabajar por él él está más tranquilo y ya sabes en qué movimientos te mueves y te nos hace mucho más fácil aparte de eso depende de qué tipo de obras pues bueno pues hay que ser realista o sea yo no había página web la página web la he hecho este último mes ¿no? pues bueno pues hay que mostrarse en el mundo porque ahora todo el mundo busca en internet es decir a mí me llegan clientes sobre todo clientes privados a lo mejor de grandes obras que buscan alguien para subcontratar porque bueno pues ponen en internet y sales y ya está entonces lo que sí que yo creo que es importante es proyectar qué tipo de cliente queremos y qué queremos conseguir con esos tipos de clientes es decir yo ahora sí que insisto bastante en que yo no quiero depender qué tipo de obra yo no quiero obras sobre todo en las que aporte valor porque es que si no no tiene sentido porque yo el tamaño de empresa en la que estoy puedo competir en algunos sitios con el bañiles de pueblo que no tiene nada malo pero son albañiles de pueblo pero es que para arreglar depende qué puede ir un albañil de pueblo puede ir yo pero el albañil de pueblo él está produciendo directamente tiene unos costes mucho menores que los míos entonces yo ahí no soy competitiva ¿para qué me voy a empeñar en hacer eso? si es que yo no soy competitiva que tú quieres aparte del albañil de pueblo que te haga esto tener una seguridad detrás porque puedes tener cualquier problema por no sé qué y te da tranquilidad que tengas una empresa detrás con un ingeniero de caminos o con quien sea que te pueda dar apoyo en cualquier momento pues ahí estoy yo para darte ese servicio pero evidentemente ese servicio no cuesta lo mismo pagar esa cantidad eso ya es decisión suya Vale, vale antes has mencionado la confianza y me parece quiero hacerte una pregunta sin ponerte en compromiso pero tú venías o bueno estuviste un año trabajando en una empresa con dificultades económicas que supongo que siendo un sector como el que es pues todo el mundo más o menos lo sabía ¿cómo recuperas luego la confianza una vez que tú te haces cargo de la empresa? Bueno, yo lo que hice primero fue cambiar el nombre o sea yo cambié el nombre cuando compré la empresa le cambié el nombre directamente y si uno de los grandes logros que a veces no celebramos por aquí celebrar es que al año de cambiar el nombre ya nadie se acordaba por decir algo cuál era la otra empresa ahí sí que puedo decir que lo que te digo yo llevo 20 años trabajando en el negocio 20 años y generando una autoridad o sea porque veías que porque sí porque después de 20 años trabajar la gente que te conoce sabe cómo trabajas pues tanto proveedores como clientes incluso compañeros pues saben que tú eres eso entonces al principio la gente claro que desconfía bueno esta ¿cómo lo va a hacer? gente que no te conoce porque yo también he pasado un mercado muy diferente yo trabajaba con unos clientes diferentes y con unos proveedores diferentes porque hacía obras de otro tamaño aunque en el fondo todos nos conocemos pero tuve pero claro que hubo gente que dudó ahora mira esta pues claro y gente que a lo mejor bueno ahora ya creo que no porque ya llevamos mucho tiempo pero claro que hubo gente que dudó y pensó esta que vas a ver pero si esta no tiene no conoce a nadie porque yo nunca he sido mucho de mostrarme pero bueno pero eso no hay quiero decir la confianza se gana trabajando la cartera de clientes que había pues había alguna obra y seguíamos con la misma cartera de obra y yo lo que sí que he hecho ha sido diversificar la clientela eso es imprescindible yo cuando entro aquí prácticamente se trabaja solo con dos clientes trabajar con dos clientes es la muerte entonces bueno pues ahí sí que tienes un poco de de galones también o sea si yo ya había trabajado con el Ministerio de Fomento pues intentas trabajar con el Ministerio de Fomento evidentemente no voy a hacer una autovía de 40 millones pero yo no tengo ni capacidad técnica ni financiera para hacerla ni quiero hacerla a día de hoy luego ya veremos carreteras del gobierno de Alhambra con los clientes que ya tenía pues bueno te presentas a que tú puedes dar otro servicio y como te conocen confían en ti y normalmente a veces no puedes trabajar con ellos pero sí que te abren puertas y cuando llevas ya cierto tiempo trabajando lo que sí que yo veo claro es que el boca a boca funciona muy bien o sea gente que vende hormigón por decir algo me conocen a mí y un señor que se tiene que hacer yo que sé cualquier cosa en su casa que le compra el hormigón para otra cosa y dice oye tengo que hacer esto ¿quién me lo puede hacer? y entonces esa gente a veces yo sin saberlo dice pues llama a estos que te lo harán bien eso sí que pasa y la confianza solo se recupera pues trabajando mostrándote y lo que digo yo siendo al final creo que es bastante importante siendo honesto y coherente con lo que que lo que hacemos sea lo que decimos porque yo no puedo decir no, no te preocupes y luego no hacer ni puto caso evidentemente a veces las cosas no salen como queremos que yo a veces también digo esto quiero que salga así y no sale siempre así y eso también hay que saber aceptarlo y bueno pues ya está si nos hemos equivocado decimos que nos equivocamos si no podemos llegar al final de la obra en un plazo hay que levantar la mano y decir pues no voy a ser capaz de hacerlo por esto, por esto, por esto porque además está complicado o sea la escasez de talento es una cosa que leemos todos los días en el periódico no voy a ser yo que no haga falta que le llegue a un cliente que es que no hay mano de obra si ya lo sabe antes tenías que hacer una obra le llamabas el teléfono y subcontratas o para contratar encontrabas a quien querías pues ahora no eso es una realidad que no entonces yo tengo mi equipo de gente somos 22 personas en la empresa y estoy muy satisfecha con ellos y creo que hacemos un trabajo excelente pero a veces no somos capaces de abarcar todo lo que tenga también porque los concursos públicos es lo que tienen yo hago 10 ofertas y me pueden tocar las 10 o ninguna entonces claro si me tocan las 10 tengo que cumplir con las 10 y claro pues hostia yo contaba que 3 de las 10 ya pero es que te han tocado 10 o al revés es que no te han tocado ninguna bueno y en enero ¿qué hacemos? nos sentamos todos en la acera esa incertidumbre pues hay que saber gestionarla ya ya eso tiene que ser complicado sí ¿cómo cómo piensas en nuevas líneas de negocio? son cosas que vas viendo por ahí son cosas que te surgen a ti que las piensas detenidamente y dices vamos a tirar ahora por aquí claro a ver yo lo que me di cuenta este año es que vale ahora ya consolidamos el negocio pues es un negocio poco rentable ¿no? poco rentable no quiere decir en volúmenes o no estoy hablando de porcentajes que al final es poco dinero porque tampoco cuando un negocio está un poco rentable en porcentaje pasar de la ganancia a la pérdida o sea de ganar un 3% a perder un 3% eso hay un estornudo entonces eso pues acojona ¿no? directamente acojona y dices bueno sí aquí estoy bien pero en cualquier momento puedo estar en el agujero ¿qué es importante para mí? pues analizar de todo lo que has hecho hasta ahora que es lo que da más rentabilidad y menos rentabilidad e ir soltando lo que da menos rentabilidad y centrarte en lo que da más rentabilidad punto yo estuve con un cliente y le dije mira es que yo este tipo de obras a mí no me esperes porque no aporto valor y no me da rentabilidad yo esto no tenía sentido que haga aquí ya está es decir este tipo de obras ya no las miro o bueno las miro yo que sé alguna vez hay que mirar pero en general hay que saber enfocarse y eso solo se hace analizando lo que hemos hecho ¿y líneas nuevas? pues líneas nuevas yo puedo pensar o sea yo ahora he pensado que quiero abrir una nueva línea de negocio que es empezar con la reforma de particulares en viviendas porque al final es bueno todos creemos todos creemos pero tú y yo porque no hay más que leer el periódico que ahí se va a invertir dinero porque el tema de eficiencia energética porque comprar un piso ahora nadie puede comprar un piso bueno pues a lo mejor esa es una línea de negocio ¿cómo sé si va a funcionar? pues no lo sé entonces aquí yo intento nutrirme de gente que sabe más que yo para ver cómo se hace esto porque tampoco lo sé yo nunca he tenido una empresa pero lo que sí que te puedo asegurar es que al final hay que escuchar a la gente que ha hecho esto aunque sea en otro campo y yo pues intento y yo intento últimamente contactar con gente que me aporta y aprender de lo que me dicen y estuve un día que llamé hay una empresa aquí en Huesca muy importante que es Podo Activa que a lo mejor todos lo conocéis que hace plantillas para deportistas de élites o sea Cristiano Ronaldo y la selección española de fútbol y los deportistas olímpicos y bueno pues al final ser de Huesca lo facilita pero yo dije yo quiero hablar con este señor ¿sabes? que un podólogo que empezó yendo a los pueblos y tiene una empresa que yo llamo el Zara de la Podología pues estuvo con él y me dijo Raquel nosotros las líneas nuevas de negocio lo que hacemos es en pequeño pues mira cuánto dinero puedes invertir sin que te haga daño a tu empresa y pruébalo y si funciona adelante y si no funciona pues otra cosa ¿no? pues es que no hay más es una cosa como muy evidente pero a veces cuando alguien te lo dice a veces bueno pues claro si es que es verdad que tiene entonces es decir bueno pues con qué recursos cuento yo que pueda abrir esta línea de negocio ¿cuánto soy capaz de invertir para que mi negocio principal no estornude porque no puedo estornudar o sea ya no hablo que me ponga enferma o sea no estornude estoy hablando ¿eh? bueno pues ¿soy capaz de lanzar esta línea de negocio así? sí bueno pues para mí en este caso voy a intentar conseguir una obra a través de la gente que conozco para empezar a poner en marcha esta línea de negocio y una vez empiece a generar ese negocio ya algo de dinero pues ya invertir en branding, publicidad porque esto sí que es cliente final anuncio o sea porque es un señor que se quiere cambiar alguna cosa en su casa va a ir a Google o va a preguntar a alguien y y que tiene para adelante si funcionará o no no sé el año que viene te lo puedo contar yo es lo que tengo ¿vale? es lo que tengo en la cabeza y esa es la idea y no no hay más cosas sí que dentro de lo que te digo conoces es cuestión de mirar rentabilidad de clientes y de tipos de obras porque hay clientes buenos y clientes no buenos pues los clientes no buenos aprender a ir soltándolos aunque nos dé miedo que esto cuesta o sea parece muy fácil cuando lo dicen pero cuesta un montón y a mí me cuesta infinito pero bueno es que hay que aprender porque si no soltamos nunca llegará lo que queremos sí 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 completamente de acuerdo yo creo que es una trayectoria muy chula y lo que nos has contado se pueden sacar un montón de aprendizajes que yo me he ido apuntando por aquí pero sí que me gustaría que nos para ti cuáles son las los tres o cuatro aprendizajes de estos años que con los que ahora mismo tendrías que resumir estos años que llevas ahí al frente de tu negocio bueno yo como aprendizajes diría que al final hay que confiar en uno mismo ¿vale? y el mejor hecho que perfecto es una realidad que nos hemos de poner todos en la frente porque al final si queremos hacerlo perfecto perderemos tanto tiempo eso no será la cosa del gallerete otro aprendizaje que yo veo claro es que tampoco podemos ir a lo loco es decir el mejor hecho que perfecto no significa ir a lo loco sentarse y hacer cuatro números es imprescindible cuatro o veinticinco cada empresa sabrá lo que necesita es decir no creemos lo que va a ser sino sacar datos para poder analizar y de ahí ver dónde podemos crecer o no crecer y dónde nos podemos apalancar y no apalancar eso también es imprescindible y luego lo que yo llamo levanta la mano o sea no lo sabemos todo nadie lo sabemos todo por mucho que creamos que lo sabemos todo levanta la mano pregunta escucha que no quiere decir que los que te hablen resuene contigo si no resuena contigo suelta luego ese es otro tema o sea yo pregunto a gente de este mundo y me cuentan cosas de sus empresas que yo no las quiero para mí entonces pues sí pues gracias pero yo ya sé lo que no quiero es decir pero busca gente gente que sabe más que tú o que preguntas y a veces aunque no te sepan resolver el hecho de comentarlo con alguien o preguntarlo te da mucha más claridad y luego saca tiempo para formarte siempre podemos aprender y no hace falta o sea yo por ejemplo en mi sector pensamos formación y estamos pensando en un nuevo código técnico no sé qué no a veces las formaciones son cosas que nos ayudan a estar más serenos porque al final ahora tener un negocio hay que ser una persona serena saber tomar las decisiones con claridad y tenemos que ser fuertes emocionalmente a pesar de que no siempre seamos capaces de serlo entonces como no pues bueno vamos a intentar apalancarnos en esas personas que nos pueden aportar esas cosas imprescindibles para tirar adelante vale vale sí que me gustaría ya para ir terminando hablar un poco también de esa componente digamos más personal tuya al final tener un negocio toda esa trayectoria que nos has contado levantarlo desde cero un negocio que prácticamente estaba quebrado hacerlo pues que vuelva a tener números positivos entiendo que a nivel personal separar lo que es la parte profesional la parte personal no llevarte los problemas a casa todo ese tipo de cosas ¿cómo lo has gestionado tú? bueno eso se aprende y hay días que sale mejor y días que sale peor hay días que duermes y hay días que no duermes tan bien yo no puedo estar todo el día pensando en la responsabilidad que supone pagar 22 nóminas al final de mes pero si estoy todo el día pensando eso no me deja tomar decisiones es decir hay que saberlo pero no puedo estar pensando todo el día en lo malo malo porque es que si no no te agobias es importante tener un entorno que entienda que tu trabajo te gusta y que vas a dedicarle horas porque si no entiende eso no tiene sentido yo al final tengo una familia mis hijos ya son adolescentes pero bueno desde el principio yo cuando tuve hijos mis hijos también tienen un padre entonces ahí hubo una conversación de cómo vamos a gestionar la crianza de nuestros hijos en nuestra casa decidimos pues que el que iba al cole por las tardes y iba al parque con los niños era mi marido no era yo porque no podemos llegar a todo y luego hay que saber soltar esa culpa esa culpa que no es tan fácil esa culpa sobre todo que muchas veces tenemos las mujeres desde no puedo estar con mi hijo o mi hijo pequeño me gira la cara porque te encontrarás con esas circunstancias hay que saber gestionar esa culpa pero desde el ¿qué es lo que yo quiero? porque al final si yo lo que quiero es estar con mis hijos y no estoy eso te puede generar malestar pero si yo quiero estar con mis hijos pero también para mí es importante tener mi negocio pues hay que saber gestionar las dos cosas es decir no puedo sentirme mal porque no estoy todas las tardes en el parque con mis hijos porque además están con su padre que es su padre o sea ya está pero que si no fuera su padre y fuera otra tercera persona tampoco tenemos que flagelarnos que eso tendremos mucho a la flagelación entonces al final hay que saber que quiero que me siento cómoda y evidentemente si vas a tener un hijo para no verlo nunca eso tampoco tiene sentido pero yo en el momento por ejemplo cuando trabajaba por cuenta general también trabajaba muchas horas pero yo sabía que el viernes al mediodía terminaba y hasta el lunes estaba con ellos pues ese tiempo también estaba con mis hijos nos hemos ido a esquiar mucho juntos hemos ido por la pantalla juntos hemos hecho muchas cosas juntos pues que a lo mejor entre semana las veía menos y no podía ayudarles tanto con los deberes ya pero es que yo tampoco soy su profesora y saber asumir esto pues eso es lo que hay que hacer y luego yo creo que es importante pues cuando ves que no puedes lo que digo pedir ayuda levantar la mano y si en algún momento no puedes no pasa nada busca ayuda en el campo que sea que no estamos hablando de siempre ir a una terapia o cosas de estas que parece que se hace falta está estupendo pero a veces es simplemente pues queda con tus amigas échate unas risas o cualquier cosa eso es fundamental vale y a nivel de hábitos que has ido adquiriendo durante estos años sí que te ayudan a ser más productiva a tener no sé digamos la mente más centrada a separar tu vida profesional y personal lo de separar al final es lo que te digo hay días que llegas mejor o llegas peor pero hay que intentarlo pero eso sí que es cuestión de ponerlo en práctica o sea si te puedo decir que hay días que yo he visto y luego esa noche no soy capaz de dormir pero tampoco me voy a estar rumiando y hay una frase que para mí es muy clarificadora es que nos tenemos que ocupar no preocuparse entonces es ocuparse y no preocuparse es decir hay un problema pues soluciones sí que es cierto que yo tengo para eso aunque soy una persona muy de temperamento de reacción rápida pero para eso tengo la mente fría o sea cuando hay un problema vamos a tranquilizarnos vamos a buscar soluciones y ya está porque estar ahí no sirve de nada y para mí es fundamental lo de ocuparse no preocuparse mira lo que hay y busca soluciones del tema que sea en lo que digo y si no eres capaz de buscar soluciones pregunta a alguien y si realmente no somos capaces de soluciones entonces ya pues como ya no hay solución pues tampoco es un problema es una cosa que es como bastante bastante sencilla pero que muchas veces no somos capaces y te voy a contar una cosa nos pasó nos llegó una sanción de una cosa que arrastramos hace muchos años y llegó una sanción de la seguridad social que había que pagar ojo eh 150.000 euros a los 20 días y no había posibilidad ni de aplazarlo ni de avales ni de ninguna cosa y la administrativa María se me sentó delante y me dijo Raquel hasta aquí hemos llegado y dije bueno antes de decir hasta aquí hemos llegado vamos a pensarlo un minuto ¿no? pues bueno fue a buscar un minuto y entonces antes de ese dinero tendrás que buscarlo ¿no? pues hay que decidir qué estrategias podemos seguir para buscar ese dinero y ir a pedirlo a ver si nos lo dan o no nos lo dan o nos lo dejan o no nos lo dejan o yo que sé lo que sea bueno pues eso se solucionó porque por eso estamos aquí pero simplemente porque en una situación que ves crítica te sientas un momento y dices bueno voy a pensar qué es lo que necesito y cómo puedo obtenerlo y eso es imprescindible esa para mí es una cosa que muchas veces no somos capaces pero bueno es tan fácil como escribirse ocuparse y no preocuparse y ya está Sí porque en el tema de las obras o sea yo solo me paro a pensar cada vez que he conocido una obra dentro de una casa ¿no? que es lo habitual en las personas normales digamos Bueno normales no que no os dedicáis a la construcción de los que trabajamos en los que trabajamos normales Sí pero eso ya me entiendes cualquier pijada que quieres hacer en casa y siempre surge algo si vas a hacer algo grande yo no sé la cantidad de problemas que pueda haber ahí Muchísimos pero eso eso también te tiene que gustar yo siempre digo que a mí lo que es la obra pura y dura me encanta o sea la adrenalina esa de solucionar las cosas porque además ahí sí que es lo del mejor hecho que perfecto es la realidad porque como quieras buscar la solución perfecta tardarás tanto que te costará mucho más dinero que tomar una decisión y a ver y luego hay que ser consciente que cuando tomamos decisiones nos equivocamos lo que hay que sumar es las equivocaciones y ya no te digo cuando tienes equipo es decir hay gente que decide de tu equipo y lo que no puedes decir es flagelarte porque tú hubieras hecho otra cosa es decir es igual esa persona ha tomado esa decisión y es la mejor decisión tomada porque la ha tomado y ha tirado para adelante entonces a los problemas hay que buscar soluciones y bueno y al final todo es cuestión de tiempo y de dinero Alfonso es que es triste pero es la realidad eso es lo que son problemas de obra luego ya sí que hay otras cosas que cuando trabajamos con personas y trabajos de riesgo suponen bueno eso para mí sí que es lo más trascendente de todo al final el dinero es el dinero es una cosa que nos cambiamos entre nosotros pero las personas el que alguien se haga daño que alguien sufre eso para mí es la parte que más incomodidad me genera mucho más que facturar 4 millones y medio de euros al año es que al final hay 20 personas trabajando bueno 20 en la obra no porque estamos algunos en la oficina pero que 18 personas que trabajan en la obra y cualquier mal paso por muy prioridad que se da se pueden hacer daño de verdad y para mí esa es la mayor carga pero tampoco puedo estar pensando en todos los días o sea yo puedo poner medios puedo formarles puedo decirles que para mí es importante pero puedo estar pensando en eso todos los días porque me volvería loca y te aseguro que para mí ese es el peor punto de mi negocio vale si tuvieras que darle un par de consejos a una persona que se sienta contigo y te dice yo quiero empezar en este negocio quiero montar mi empresa de construcción ¿qué consejo le darías? si no tienes ni puta idea no te montes tu negocio todavía ese es el primer consejo que le daría es decir aprende fórmate hay un montón de empresas ahora para buscar trabajo y si es el trabajo que te gusta porque si quieres una empresa de construcción estoy hablando de contratas o sea de hacer obra en el albañil que hablamos te tiene que gustar porque es muy exigente y muy demandante pero si te gusta lo llevas en la sangre o sea eso se ve yo digo yo si estoy aquí después de tantos años habiendo tenido dos hijos haber pasado las crisis que hemos pasado es porque me gusta porque es que si no esto no lo manda nadie y hubo mucha gente que en un momento yo creo que lo hizo por dinero porque antes de la crisis de los 2007-2008 la gente lo hacía por dinero es que por dinero solo esto no se aguanta entonces yo le diría que aprenda que se ponga al lado de las personas que saben y aprenda aprenda como hay que moverse en la construcción aprenda como hay que hacer los costes aprenda como hay que tratar a los clientes porque tratar con un consejero o tratar con un peón que tenemos en la obra son de personas muy diferentes pero yo trato con todo ese tipo de personas o sea con todo ese tipo de personas trato entonces hay que saber escuchar estar receptivo no tener soberbia cada uno tenemos nuestro carácter que yo también tengo un carácter que ya me ve soy vehemente hablo y habrá gente que dice esta tía bueno ya pues eso no pasa nada porque al final tampoco hemos de esconder nuestra esencia pero sí que no es lo mismo tratar a la gente que trabaja en la obra que ir a tratar a un cliente y depende de qué cliente ¿no? lo que te digo yo nunca iré con tacones bueno aunque hubo un tiempo que lo hice nunca iré con tacones aunque sea el consejero pero porque no va conmigo pero hubo un tiempo en que creía que tenía que llevarlos para que me hicieran caso esas cosas pues bueno aprende aprende cómo tienes que tratar a la gente aprende de los que saben mucho respeto la gente que está en la obra sabe un montón hay que saber escucharles y a partir de ahí trasladar a los papeles que los papeles para los que somos técnicos es lo fácil o sea hacer números para los que hemos estudiado una ingeniería de caminos pues coger una hoja de excel para lo que hacemos nosotros es una chorrada es que no tiene nada pero lo que sí que no podemos desconectar es lo que nosotros hacemos en los papeles de lo que pasa en la obra y luego recordar que ese oficial que está conectando unos desagües mientras están funcionando es tan importante como nuestro trabajo porque si él no hace ese trabajo lo nuestro tiene sentido y eso yo creo que bueno que con esa humildad aprendiendo y escuchando siempre encontrarás a alguien del que tengas a aprender además lo notas yo siempre digo que tengo mucha suerte porque me hubiera encargado en la primera obra que estuve me enseñó muchísimo me enseñó a estar en la obra pero claro a mí me enseñó pero yo le he rellenado o sea yo era un señor mayor que no sabía pues estamos hablando hace 25 años un señor mayor que le costaba escribir la vida le costaba escribir la vida y las empresas cada vez hacemos más papeles pues hace 25 años también hacíamos papeles entonces yo me acuerdo que venía el de calidad y le daba un tocho de papeles y le decía rellénamelos un señor que casi no sabe escribir a mí que me estás contando bueno pues yo le decía venga Manolo que yo te ayude te lo relleno y yo se lo rellenaba y eso hacía este señor me llevara a mí iba con la obra con él todo el día y él me respetaba pero no porque yo supiera más o menos o fuera ingeniera por eso no te respeta la gente o sea la gente te respeta porque pues ves que tú le respetas a ellos estás callado hasta que ves que puedes abrir la boca y meter mucho la pata por el muy ingeniera que sea yo no tenía ni idea de cómo funcionaba la obra y esas cosas o sea ser humilde aprender y luego si hay que tomar la decisión tómala no estés preguntando siempre ¿y ahora qué hago? sin volverte loco claro es decir si tú te ves incapaz levantas la mano y dices oye no sé hacerlo pero el miedo tampoco nos puede realizar o sea si hay que tomar la decisión se toma y ya está o sea esas son las cosas que yo un poco le diría y luego una vez se vea capaz adelante adelante porque hacen falta personas que sepan hacer su trabajo y que apuesten por hacer las cosas bien pero primero eso cuando salimos de la universidad no tenemos ni idea para coger una empresa constructora y empezarla nosotros desde cero a lo mejor tu padre ha tenido una empresa constructora un albañil o lo que sea ahí sí porque tienes otro pero igualmente busca a alguien que te enseñe que no tiene por qué ser trabajar en otra empresa quiero decir mentorías o que sé llámame yo te lo explico o sea busca a alguien que te pueda decir cómo poner eso en marcha con las cuatro cosas que he ido contando ahora que a mí me parecen muy sencillas pero claro esta tía que fácil es pero esto cómo lo hago hay que aterrizar todo eso mucha gente que te puede ayudar en esto vale yo creo que ha quedado una entrevista muy chula y con una experiencia muy muy valiosa sí que quiero hacerte la última pregunta que pregunto a todas las personas que visitéis el podcast es que nos recomendéis algún contenido interesante un libro un blog un podcast una serie lo que tú quieras bueno interesante para qué a ver yo interesante a mí me gusta leer muchos libros muchas veces que son novelas porque siempre al final aquí parece que tenemos que estar todo el día formándonos todo eso y es importante descansar la cabeza sí sí está claro interesante para ti claro entonces yo para novelas de distracción mira yo te voy a dar más de uno yo te voy a dar un buen cada uno vale para novelas de distracción a mí me han encantado este año son dos libros un poco de dos mujeres increíbles que son pan de limón con semillas de amapolas que es una novela así un poco más de chica si quieres pero bueno espectacular escrito y que a mí me encantó y luego de Cristina Araujo mira esa chica que también es una versión una visión femenina pero es una pasada porque habla de lo que es la historia de la manada que todos conocemos de Pamplona pero con un enfoque diferente entonces es un libro que se lee súper fácil pero que te hace pensar mogollón que no tiene nada que ver con esto de trabajo pero es que la vida no solo es trabajo yo ese libro bueno a mí me rompió los esquemas luego en tema de formaciones pues yo diría que cualquier libro de Rosa Montaña porque yo al final a mí Rosa Montaña me he echado una mano muy grande en muchas cosas tiene mucha bueno mucha chicha son libros fáciles de leer para reflexionar me he leído ahora he terminado de leerme Anticrisis de Rubén Turienzo que me ha encantado porque en tanto mundo online alguien que se publicita tanto online habla de las empresas centenarias y milenarias de Japón bueno y de todo el mundo y pone ejemplos muy aterrizados de empresas físicas que a mí me viene bien y luego bueno luego series la verdad es que la tele no la veo mucho y luego un buen paseo por el monte siempre sienta bien esa es la gran recomendación muy bien sí 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 totalmente de acuerdo a mí también me gusta mucho y el deporte sirve mucho para desconectar a mí me ayuda un montón así que nada la verdad Raquel ha sido una entrevista bien chula hemos aprendido yo por lo menos he aprendido un montón de cosas me ha encantado la trayectoria por lo menos escucharla luego ya vivirla supongo que es otra cosa pero nada te agradezco un montón todo lo que has compartido así que muchísimas gracias de nada cuando quieras aquí estoy una última cosa por supuesto que no se me puede olvidar es las personas que quieran saber más de ti dónde te pueden encontrar yo en redes en redes público como Raquel Galeano en LinkedIn e Instagram ahí escucho todas estas cosas que te he ido contando ahí cada día hago una una pequeña un pequeño escrito que se lee nada en un minuto o sea 200 palabras 100 palabras micro relato que al final es una recopilación de todas estas cosas que estoy haciendo y bueno yo creo que es interesante lo lee mucha gente gente que tiene negocio y gente que no bueno mucha gente a ver que es mucha gente da igual para mí es mucha gente vale y son cosillas pequeñas pero yo creo que son interesantes en la línea esta que estamos hablando eso arroba Raquel Galeano y en LinkedIn también y luego mi empresa tiene una web maskun.com ahí veréis un poco los trabajos que hacemos pero bueno igual bueno no sé nunca sabe quién te escucha ¿no? eso es y luego sí que ya que estoy aquí te lo digo yo el mes que viene en diciembre bueno en diciembre voy a publicar un librito también con todas estas cosas que que hemos estado hablando de cosas que he ido aprendiendo ¿no? muy técnico es más un poco pues qué he aprendido y cómo he aprendido un poco desde el humor ¿no? pues lo que te contaba cómo he aprendido mejor hecho que perfecto pues te cuento un par de anécdotas en mi trabajo a la trayectoria que he tenido cómo he aprendido esto ¿no? la primera vez que la cagué en una obra o cosas de estas un poco bueno un librillo así un poco para que poder compartir lo que te he dicho ¿no? al final tenemos un poco la obligación de lo que sabemos poderlo compartir para los demás para que puedan nutrirse de todo eso que nosotros sabemos vale pues perfecto seguramente para cuando se publique este episodio ya tienes el libro si va a salir en diciembre o sea que que lo dejaré también en las notas del programa perfecto muy bien muy bien Raquel pues nada darte las gracias otra vez ha sido una entrevista chulísima espero que hayas estado a gusto también en el podcast de Inocavi yo he disfrutado un montón así que muchas gracias de nada hasta luego Alfonso muy bien y muchas gracias también a las personas que habéis llegado hasta aquí espero que hayáis disfrutado que hayáis aprendido un montón con la trayectoria de Raquel y como siempre nos vemos en el siguiente episodio del podcast de Inocavi un saludo muchas gracias por haber llegado hasta aquí espero que este episodio te haya gustado y sobre todo que te aporte herramientas estrategias y casos prácticos para poder aplicar a tu empresa y recuerda que si quieres lanzar una nueva línea de negocio al mercado en tu empresa en Inocavi.com te puedo ayudar con formación y asesoramiento para aplicar creatividad Lean Startup y las estrategias más innovadoras de marketing online contacta conmigo en Inocavi.com y hablamos